Nos encontramos acá en la Galería de Arte Nacional para dar antesala a este Festival Mundial de Poesía. Bienvenido a este país de poetas, músicos, cantores y artistas. Las mulatas son alegres, como brisa en Morichal, más abajo del collar, que dan ganas de seguirlo para ver a dónde va. Bienvenidos a este país que en el siglo XIX se fue al sur del sur con la única intención, nada más, de hacer república. El sur también existe, en honor a Benedetti lo decimos de la siguiente manera. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, su cielo de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. Con su llave del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. No se me puede olvidar a la figura de nuestro querido poeta Luis Alberto Greco. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.